¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Meta el grupo otra vez! ¡Meta el grupo! ¡Meta el grupo! ¡Está con el topito! Oiga, muchachos, hemos estado acá. Hemos estado acá, ¿no? Hemos visto que le están los lavandos y los zapatos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si lo voy a decir hoy para el mentero, el torneo es el primer torneo de Pachito, este es la terminal, va ganando el equipo azul al equipo electoral. el aroma azul de los azules. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Porta gol, peregui! ¡Porta gol, peregui! Si ya no! En vez de darles agua a los jugadores, le ha echas a esos cauchosos. ¡Ja, ja, ja! No, se le están incendiando los zapatos viejos, ¡Ja, ja, ja! Y viene el dueño del equipo y los regaña para que no les echen agua a los zapatos, ¡no! ¡No! Gracias por ver el video.